Buen día a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a todos los que están aquí, compañeros y compañeras de la mesa. Esta es la presentación de la proyección de la película sobre el camino de Santiago, de Tistan Bauer, sobre el caso de Santiago Maldonado. Vamos a realizar la proyección este viernes, 14, a las 19 horas en el CEMAR. La idea es contarles un poco cómo surgió esta propuesta. Aquí, en mi caso, soy la secretaria general de Citrayupa, con los compañeros del sindicato, los trabajadores del Yupa. Teníamos ganas de traer esta peli hace un montón, desde su estreno, porque además no es una peli que esté circulando en salas comerciales, entonces había que encontrarle un espacio para poder hablar de un tema tan necesario, tan urgente, como es el caso de Santiago, en un tema que justo hoy, que salió la extradición de Guala, nos obliga a pensar que es un tema necesario para trabajar. Así que, bueno, nos pusimos en campaña y ahí, por suerte, invitamos a los compañeros de distintas agrupaciones para ver si podíamos ordenarnos. surgió de la organización entre cada uno de nosotros la posibilidad concreta y real de llevar adelante esta proyección. Así que, muchas gracias, los compañeros de ATE, Verde y Blanca, los compañeros de CIDURN, docentes de la Universidad Río Negro, UNTOR, Central, el municipio de General Roca y CTA de los trabajadores. Entonces, desde Citrayupa estamos muy orgullosos de poder dar este primer gran paso, que es la primera actividad que hacemos cultural, digamos, pero que un poco el contexto nacional nos pone en esa obligación, nos puso a pensar y fue lo que nos impulsó a convocar, porque, bueno, entendemos que la unidad es el camino, en el contexto que nos toca de un Estado de recorte permanente y de recorte de derechos para todos los trabajadores, la educación pública también. Nosotros somos todos trabajadores de una universidad también, así que estamos preocupados, pero orgullosos de poder llevar adelante esta primera proyección. Buenos días a todas, a todos. Bueno, desde la UNTOR también nos parece sumamente importante poder acompañar esta actividad, más que nada porque como trabajadoras y trabajadores de la educación defendemos estas causas, acompañamos y nos parece sumamente rico poder mostrar a toda la comunidad, a todas las estudiantes y los estudiantes y la gente en general lo que pasó realmente con Santiago. Y, bueno, nosotras, como es de público conocimiento, desde UNTER hemos acompañado y además quería decir que hubo mucha resistencia en muchas familias, en la comunidad en general y desde la UNTER, desde la CETERA, siempre se ha tratado de trabajar de la mejor manera en todas las aulas. Entonces, la proyección de esta película nos parece como un puntapié importantísimo para poder continuar ese trabajo en todas las escuelas de la provincia y del país. nos va a traer, la verdad, sobre este caso tan trabajado y tan bien ocultado por los grandes medios de comunicación y también por la justicia. Así que creo que la importancia radica allí, en que con esta proyección, con este estudio, con este análisis de lo que pasó allí, vamos a estar seguramente en la verdad enfrente de lo que comunican los grandes medios y mucho más cerca de la verdad. No sé qué más sumar a lo que dijeron los compañeros, pero me parece que en este momento de crisis, donde la lucha no solamente es económica por los salarios y por nuestras condiciones de trabajo, sino es mucho más profunda, es una pelea y una lucha que hay que dar desde lo cultural, desde lo comunicacional y la iniciativa de los compañeros viene bien, digo, porque hay que empezar a disputarle ese espacio de poder que tienen los grandes medios de comunicación, que todos los días nos están bombardeando con un montón de información, muchas veces de esas falsas, en el caso de Maldonado lo hemos visto y ha quedado bien evidente cómo estos grandes grupos de poder concentrado manejan la información. Yo traigo el saludo de quienes son las autoridades del Sindicato de Docentes de la Universidad de Río Negro, Hernán Andrade y Ana Capuano, y estamos muy agradecidas que nos hayan apoyado para hacer esta proyección acá. Creo que es un hecho importante porque va a visualizar toda la destrucción de derechos que estamos sufriendo en este contexto, digamos, de nuestro sistema de protección de derechos humanos, no solamente las políticas de seguridad, que es lo que va a mostrar todo lo que tiene esta película y lo que pasó con Santiago. Buen día, en nombre del municipio queremos contarles que hemos sido invitados a participar de esta iniciativa. La historia de Santiago Maldonado es un hecho muy importante de la historia reciente y creemos que no podemos mirar para el costado. Y por otra parte, sostenemos que la forma de cambiar las cosas que no nos gustan es con la participación activa y no solamente quedarnos en la retórica. Así que aquí estamos también ofreciendo el espacio y la tecnología y el apoyo nuestro para mostrar esta parte dolorosa de nuestra realidad cotidiana. No mencioné, pero sí lo quiero confirmar, que en la proyección del viernes va a estar el director de la película, Tristan Bauer, que no es un detalle menor para que nos pueda contar también, no solamente cómo fue el proceso de investigación, qué lo impulsó a contar una historia como la de Santiago, si bien su trayectoria como realizador y como documentalista ya tiene antecedentes, no hay que explicar mucho, pero siempre suma escucharlo de primera mano del realizador. Y también entender un poco esto que los compañeros y compañeras mencionaron de los medios, las pantallas disponibles, los espacios de discusión y la importancia que nos quieren hacer creer que tienen algunos temas y cómo el Estado se niega a responder algunos tipos de preguntas, como en este caso donde está Santiago Maldonado. Así que los esperamos a todos el viernes, la entrada es libre y gratuita. Ojalá que no quepan las personas y tengamos que hacer muchas más y que nos den muchas ganas de instalar y discutir el tema y que sea la excusa para seguir consolidados como gremios, trabajadores que podemos acompañarnos en un contexto tan difícil para todos los argentinos. Ojalá que no quepan las personas y tengamos que hacer muchas cosas. Ojalá que no quepan las personas y tengamos que hacer muchas cosas. Gracias.